Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. La Divina Comedia es una obra maestra de la literatura que inspiró a Occidente de manera similar a como lo hicieron los poemas homéricos en la Antigüedad Clásica o el poema de Gilgamesh en tiempos arcaicos. Si se traspasa el velo de la cosmovisión medieval católica y se accede a su segunda lectura, es una obra alegórica, simbólica, que presenta un viaje místico al más allá para conseguir el conocimiento y el discernimiento que permite la realización espiritual en el mundo de los vivos. Hoy nos vamos a dedicar a hacer un análisis general de los aspectos simbólicos de esta obra, aunque lógicamente no estrofa por estrofa, ya que se puede estar hablando media hora de cada verso y tiene más de 14.000. Como tampoco tendría sentido relatar textualmente lo que narra la obra, ya que para eso es mejor leerla. Es uno de esos libros cuya lectura es irreemplazable y que después de leerlo solo se puede ser mejor. El autor de esta verdadera obra cumbre, Dante Alighieri, nació alrededor del año 1265 en Florencia, en una familia huelfa. Para quien no sepa, los huelfos y los gibelinos fueron dos facciones políticas que lucharon por el poder desde el siglo XII. Los huelfos apoyaban el poder papal y los gibelinos al sacro imperio romano-germánico. Es decir, dos facciones que dividían y polarizaban a la población y que tampoco permitían que existiera una tercera posición, ni mucho menos pensadores libres. Es bueno aclarar que Dante era un huelfo muy particular, incluso en sus últimos años de vida muy cercano a las ideas gibelinas, especialmente en las críticas a la iglesia romana. Todo esto viene a caso porque dentro de los huelfos existieron dos parcialidades, los huelfos negros y los huelfos blancos, las palomas y los halcones. Y pertenecer a la parcialidad blanca le valió a Dante ser exiliado de Florencia por los huelfos negros. Todo esto, por supuesto, lo estoy resumiendo de una manera bastante pobre. La historia es mucho más compleja, pero hoy no estamos acá para hablar sobre política medieval. La cuestión es que todas estas amargas circunstancias, me refiero al exilio, pero también a un amor imposible del que hablaremos más adelante, fueron necesarias para que, entre 1304 y 1321, Dante sacara lo mejor de sí mismo y creara una de las obras de arte más luminosas de la historia humana. La Divina Comedia es un poema que narra un viaje místico, aunque también iniciático porque inicia en los misterios de la vida, del propio Dante por los tres mundos del más allá, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y si bien el autor se basa en la teología católica, reimagina y redefine estos conceptos. De hecho, varias de las nociones populares que se tienen sobre estos reinos de ultratumba fueron inventadas por Dante. No nos engañemos por las formas. Antes de leerla, se piensa en Dante como un poeta católico, pero cuando se termina de leerla, se piensa en Dante como el más cristiano de los poetas paganos. Se va a encontrar que muchas veces las referencias, los personajes que presenta y su segunda lectura remiten más a la mitología clásica y al paganismo en sus diversas formas que a la ortodoxia católica, que siempre aparece como un marco, como una forma externa. Se supone que los textos sagrados pueden leerse de cuatro maneras, literal, moral, alegórico y anagógico. Se dice que inspirado por esto, Dante escribió la comedia para ser leída de cuatro formas distintas. Suponemos que una lectura es la literal, otra es la política, otra es la simbólica, la alegórica y la cuarta es un misterio, aunque posiblemente tenga que ver con las claves numerológicas, con las posiciones de ciertas palabras y posiblemente con los valores mismos de las letras. Pero las claves numerológicas en particular son una constante en la gran obra de Dante y si bien las referencias al 10 y al 7 se dan muy a menudo y en circunstancias muy particulares, el uso de la simbología del número 3, la cual incluye al 6 y al 9, por supuesto, es omnipresente hasta el punto de ser la arquitectura misma de la obra. La comedia es un número 3 gigante. Si se observa atentamente la organización formal del poema, se percibe que hay un equilibrio entre todas sus partes e inclusive que cuando ese equilibrio parece romperse es a propósito, siempre está marcando algo. Antes de pasar al 3, sería bueno comentar que el uso que se le da al 10 es netamente pitagórico y hasta si se quiere, en cierto sentido, cabalístico, donde 3 veces 3 más el 1 es el camino de la ascensión humana, como en la tetractis y como en el árbol de la vida. La divina comedia adopta la forma de un largo poema de 14.733 versos, o sea, número 9, 3 veces 3, y escrito en verso según una arquitectura y unas claves matemáticas muy precisas. La clave numérica utilizada por Dante en su poema es el ternario. Las estrofas son de tres rimas, el primer verso rima con el tercero y el segundo rima con el primero y el tercero del terceto siguiente, creando una forma de encadenamiento entre las estrofas basado en el número 3. Son tercetos encadenados, es decir, 3 más 3 más 3, etc. Y la arquitectura continúa sobre esta base de 3, porque cada verso tiene 11 sílabas, lo que se llama endecasílabo, y cada estrofa del poema tiene 3 versos, y esto nos da 33 sílabas por estrofa, 3 versos de 11 sílabas cada uno. Y el 33 es un número muy especial, sobre todo en su forma de 6, porque así, entre otras cosas, representa la unión de opuestos, la justa medida, la perfección arriba y abajo. Usando esta fórmula matemática, matemática, geométrica y filosófica, Dante intentó lograr el equilibrio perfecto para su gran obra. A su vez, infierno, purgatorio y paraíso son fácilmente comparables con las fases del proceso alquímico, Migredo, Albedo y Rubedo. Los dos primeros son trayectos mentales y el último es espiritual. En este viaje fantástico, Dante tiene tres guías principales, el poeta Virgilio, su amada Beatriz y San Bernardo, aunque en realidad estas son figuras simbólicas que representan a otras potencias que ya explicaremos. Pero a su vez, el verdadero guía en su aventura es solo uno y es nombrado solo una vez. Pero reitero, la presencia del 3 se encuentra de forma permanente en el relato. Hay muchísimos ejemplos, tres guías, tres fieras, tres animales simbólicos que custodian el infierno, el infierno tiene tres ríos, antes de entrar al purgatorio hay que subir tres escalones de colores, casualmente los colores son negro, blanco y rojo, nuevamente, Migredo, Albedo y Rubedo, y el portero del purgatorio le da tres golpes en el pecho. Si se lee prestando atención, las referencias al 3, a la trinidad, a la perfección, a la estructura del universo son permanentes. En total, las tres partes del poema, infierno, purgatorio y paraíso, suman 100 cantos. Pero esto no es ni un error ni una casualidad, porque 100 es 99 más el 1, 3 veces 33 más el 1. Dante distribuyó los cantos en 33 para el paraíso, 33 para el purgatorio, pero 34 para el infierno, porque el infierno es la representación de la situación inicial del protagonista, perdido, dormido y alejado del camino correcto, como él mismo relata. Recordemos que, más que una obra disfrazada con tintes teológicos, más que una crítica política, más que un testimonio de las costumbres y personajes de su época, la Divina Comedia es un texto sobre el viaje arquetípico del alma humana, es una obra simbólica que habla de lo esencial, del trabajo invisible, trata de lograr la realización espiritual del ser y por lo tanto el inicio lógico del viaje es desde la imperfección. Otra joya que nos deja el autor es que las tres partes terminan con la palabra estrellas, señalando una clara relación entre el concepto de final o determinación y las estrellas. Para los que no conocen la obra, vamos a hacer una reseña general del significado simbólico de cada parte, a ver si se animan a leerla, porque nada reemplaza leerla, cada verso es motivo de meditación. La comedia empieza relatando como Dante a mitad de la vida se ve perdido en una selva oscura a la que según dice no recuerda cómo había llegado por estar dormido. En lo alto de una montaña ve cómo se asoman los rayos de luz. Los rayos de luz son rectos por naturaleza, por lo que es imposible perderse si se lo sigue. Así que comienza a trepar la montaña para alcanzarlos. Pero en su camino se le cruzan tres fieras que le cortan el paso, un leopardo, un león y una loba. Generalmente se dice que estas fieras representan la lujuria, la soberbia y la codicia que no lo dejan salir de la selva oscura donde la selva oscura simboliza la vida errada y la confusión y la montaña bueno, la montaña es la montaña ya le hemos dedicado un informe entero a su simbolismo para los que no lo vieron les dejo el enlace en la pantalla final pero podemos resumir que escalar la montaña es la alegoría de luchar por alcanzar una existencia valedera alcanzar esos rayos de luz que ve Dante en lo alto de la montaña pero en este momento de perdición se presenta un aliado Virgilio un antiguo poeta romano que lo guiará en las primeras etapas de su obra todo esto que estoy contando ocurre apenas en la primera página se darán cuenta porque es imposible analizar verso por verso en el formato de un video de youtube no terminaríamos más a su vez Virgilio es enviado por Beatriz el amor imposible de Dante y su futura guía en el paraíso el personaje de Beatriz a su vez está inspirado en una mujer real Beatriz Portinari una dama florentina de la que Dante estuvo enamorado toda su vida y con la que jamás pudo estar pero reitero en la comedia Beatriz es un personaje enteramente simbólico casi siempre representando a la fe y algunas veces también a determinadas potencias que incluye el arquetipo de lo femenino como el amor y la intuición Virgilio fue un gran poeta latino para los romanos era lo que Homero para los griegos y al parecer es el poeta con el que se identifica Dante Virgilio es el autor de la Eneida una epopeya en la que el héroe Eneas luego de la guerra de Troya realiza un viaje al inframundo así que de alguna manera Virgilio está dotado de cierta experiencia en este tipo de viaje él mismo es una representación alegórica de la razón y el intelecto y le explica a Dante que no puede ir directamente al sol y a la montaña iluminada sin aprender antes de los sufrimientos del infierno y de la redención del purgatorio entonces le dice lo siguiente conviene que vayas por otro camino si quieres escapar de este lugar salvaje yo seré tu guía y te sacaré de aquí a un lugar eterno donde oirás los gritos desesperados verás a los antiguos espíritus dolidos que claman cada uno por la segunda muerte y verás a los que están contentos en el fuego porque esperan llegar un día en el futuro a ser gente feliz y si ascender junto a estas deseas encontrarás un alma más digna que yo a ella te dejaré cuando me vaya Dante atraviesa las puertas del Hades y da un paseo por los nueve círculos del infierno precisamente como Ulises en la odisea de Homero y Eneas en la Eneida del propio Virgilio el viaje está lleno de escollos que Virgilio intenta frustrar la mala voluntad o la rabia de los guardianes de los círculos infernales las puertas cerradas de Dite los desmayos de Dante los empinados los pasos en los que Virgilio tiene que cargar con Dante las mentiras de Malacoda etc. Muchos de estos episodios comparten el mismo significado alegórico donde el individuo debe apoyarse en la razón y el intelecto en las primeras etapas de la obra Dante comprende lo que tiene que ver tendrá que enfrentarse a los vicios la oscuridad la soledad y el dolor del infierno antes de poder entrar en el purgatorio el poeta parece indicar que este es el camino de la iniciación a la vida verdadera todo camino hacia la luz comienza con un encuentro con la oscuridad más profunda la putrefactio alquímica Virgilio también predice que más adelante será sustituido como guía por un alma más digna por Beatriz en realidad se podría decir que tendrá tres guías nuevos el poeta Estacio la misteriosa Matelda y su amada Beatriz pero la principal la que lo guía por el paraíso es Beatriz y esto tiene un significado muy específico para ascender a las alturas espirituales Dante necesitará no sólo la inteligencia y la razón que simboliza Virgilio sino que a partir de cierto momento necesitará de la fe el amor y la intuición representada en Beatriz la razón la inteligencia y la percepción mental que simboliza Virgilio quedan relegadas al limbo del ser propio al despertar mental pero ellas solas no permiten alcanzar el despertar espiritual aunque por supuesto son indispensables en las primeras etapas del viaje Dante sitúa el infierno exactamente debajo de Jerusalén en una grieta formada por la caída de Satán en esta primera parte Dante describe con versos majestuosos los terribles castigos que sufren los condenados y su encuentro con muchos personajes históricos y mitológicos a los que ubica por distintas razones en el infierno personajes como Aquiles Semiramis Nemrod Cleopatra o los amantes Paolo y Francesca que nos regalan uno de los momentos más bellos de toda la obra el infierno es descrito como un enorme valle con forma de cono que está dividido en nueve niveles o círculos cada uno más profundo estrecho y terrible que el anterior ahí los condenados se encuentran ordenados y son castigados según la gravedad de sus pecados que van desde los más leves los no bautizados hasta los peores los condenados por defectos espirituales que se esconden detrás de los actos de traición es decir Dante imagina a los traidores como los peores pecadores que existen este último círculo el noveno es el más terrible de todos y contrariamente a la imagen popular del infierno es un lago de hielo donde los traidores están congelados una metáfora con la que el poeta los describe estancados en su desarrollo espiritual en el centro de este lago congelado se encuentra Satanás inmerso en el hielo hasta la cintura y condenado precisamente por la traición hacia Dios Dante y Virgilio salen del infierno escalando sobre Satanás y pasando a través del centro de la tierra para emerger en el otro hemisferio así es que después de transitar las profundidades del infierno Dante y Virgilio viajan hacia la montaña del purgatorio que se encuentra en una isla en el hemisferio sur del otro lado del planeta el poeta también cuenta que al pie de la montaña se encuentra el antepurgatorio y en su cima el paraíso terrestre que es la frontera con el paraíso etéreo ahora bien el purgatorio es una zona de cambio que funciona purgando lo que se considera impuro y lo que impide que un alma perciba la vida verdadera particularmente lo que está relacionado a los aspectos espirituales es decir es análogo a la fase albedo del proceso alquímico Dante describe este segundo reino como una montaña formada por siete cornizas y que conduce a la libertad a medida que las almas ascienden cuando un alma ingresa se le dan tres golpes en el pecho y se le dibujan siete letras P en la frente supuestamente cada una corresponde a un tipo de pecado y a medida que el alma asciende el ángel guardián en cada corniza borra la letra que le corresponde cada guardián representa la virtud opuesta a cada pecado esta es claramente una referencia esotérica de los arcontes del gnosticismo que cumplen exactamente la misma función el purgatorio simboliza un lugar quizás un estado mental donde las almas obtienen comprensiones más profundas que las dirigen en direcciones cada vez más expansivas y que las hace capaces de poder llegar al paraíso el último tramo del viaje para entrar en este último reino Dante dice que las almas deben transformarse refiriéndose a que las aprehensiones humanas deben superar las preocupaciones y las percepciones cotidianas si se quiere apreciar la naturaleza del cosmos en toda su plenitud no se debe ver el árbol se debe ver el bosque después de muchos encuentros con personajes históricos y mitológicos Dante llega a la cima del monte purgatorio y accede al paraíso terrenal que no es otra cosa que el jardín del edén esto representa alegóricamente el lograr recuperar la inocencia que poseía la humanidad Adán y Eva antes de perder la gracia de Dios después de cruzar el paraíso terrenal Dante se adentró en el paraíso etéreo y vio que consistía de nueve cielos ordenados como esferas concéntricas el antiguo oculto astral de nueve orbes celestes utilizado en el aristotelismo el neoplatonismo el gnosticismo primitivo y el hermetismo y que a su vez es todavía más antiguo este consiste en siete esferas planetarias más la esfera del zodíaco y finalmente un último cielo el primer móvil luego del cual ya se encuentra el empirio donde habita Dios y desde donde se pone en marcha la maquinaria celeste el autor da a entender que a diferencia del infierno y el purgatorio el paraíso es un plano inmaterial lo que tácitamente invita a pensar que los planetas que conocemos serían en realidad el reflejo o la proyección material de estos escenarios en el plano etéreo Dante relata que las almas de los bienaventurados no están acopladas a los cuerpos sino que simplemente son luces que flotan y que dibujan figuras alegóricas y también contempló una cuenca en el empirio donde se reunían estas luces una maravilla que definió como la santa rosa de los beatos también conocida como cándida rosa o rosa mística donde después del juicio los bienaventurados finalmente endosaban sus almas y podían contemplar directamente a dios por lo tanto Dante no sólo vio todo sino que vio cómo sería el fin de los tiempos también describe en unos versos majestuosos los encuentros con diversos personajes angelicales y menciona que los cielos planetarios están ordenados según las jerarquías de los ángeles y esto también evoca conexiones con los caracteres clásicos de la astrología pagana por ejemplo en la esfera de venus se encuentra con personajes que representan a los espíritus amantes en el de saturno a los espíritus contemplativos y así sucesivamente ordenados de mayor a menor de la siguiente manera el primer cielo de la luna es el del cambio y la mutación de los espíritus el de mercurio el de los espíritus ambiciosos que hicieron el bien pero no por el bien en sí sino por la recompensa el de venus el de los que destacaron por su amor a lo divino el del sol de los espíritus sabios el de marte de los espíritus que combatieron por la fe el de júpiter de los justos y los buenos gobernantes el de saturno de los contemplativos los penitentes y de los que lograron dominar la templanza y esto es muy interesante porque la templanza era un concepto medieval aunque de origen griego que incluía virtudes como la humildad el autocontrol la mesura y sobre todo el perdón después está el cielo de las estrellas fijas que pertenece a los santos y a los querubines y finalmente el primer móvil el último cielo de los nueve coros angélicos y los serafines el cual es movido directamente por la mano del creador desde el exterior desde el empirio haciendo que a su vez se muevan todas las otras esferas interiores es decir dándole forma y dirección al éter en el clímax del poema cuando dante llega a la rosa mística ve que a su alrededor hay ángeles volando como abejas distribuyendo paz y amor entonces beatriz que lo acompañaba hasta ese momento ocupa su lugar en la rosa simbolizando que dante encuentra su fe realizada es envuelto por la luz y puede contemplar directamente a dios al que describe como un punto cegador de luz viva pero haciendo un esfuerzo logra divisar en su interior tres círculos que ocupan el mismo espacio y dentro de ellos ve una figura humana que conoce muy bien ¿a quién vio dante en el corazón de la divinidad misma? bueno los leo en los comentarios acto seguido de una forma que él mismo no puede explicar dante entiende y su alma entra en total armonía con el amor divino antes de despedirse el poema nos larga una última referencia esotérica al referirse a la cuadratura del círculo escribe lo siguiente cual el geómetra todo entregado al cuadrado del círculo y no encuentra estaba yo con esta visión nueva quería ver el modo en que se unía al círculo la imagen y en qué sitio para los alquimistas medievales la cuadratura del círculo se usaba de manera simbólica para representar la fórmula de la piedra filosofal encontrar la justa medida entre el cuadrado el mundo material y el círculo el mundo espiritual la perfección arriba y abajo en el emblema 21 del tratado alquímico Atalanta Fugiens se puede leer hacer un círculo alrededor de un hombre y una mujer luego un cuadrado después un triángulo y finalmente otro círculo y obtendréis la piedra filosofal después de esto no hay mucho más que decir Dante termina su viaje presentándonos esta escena con el mismo absorto ante la presencia divina del origen de todas las cosas y posiblemente quedarnos con esta imagen es la mejor manera de despedir al poeta o por lo menos hasta la próxima lectura porque la comedia es un libro que cada vez que se lee regala algo nuevo anímense a leerla y arriesguense a entenderla queridos amigos que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores suscríbanse y activen la campanita para recibir contenido nuevo y si hoy aprendieron algo déjenme un saludo en los comentarios como siempre les mando un fuerte abrazo a los mecenas de Patreon que tanto nos ayudan para que esto sea posible hasta la próxima de suscríbanse